¡Holís! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Natalia y hoy empiezo un nuevo vlog. Hoy ya es miércoles. Hoy es 25 de mayo. Y la verdad que con el día horrendo que hizo, no hicimos mucho. Comimos pastelitos. Yo comí de membrillo. ¿Ustedes qué son? A ver, encuesta. ¿Qué son? ¿Pastelito de membrillo o de batata? Yo de membrillo. Miren, estoy haciendo esto. Acá que está la estufa prendida y estoy secando las cáscaras. Pero la podés poner al mate. ¡Miren dónde está el gatito! ¡Ay, no, 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 no! Esta cara, Dios. ¿Se puede esta cara? La patita la tiene y apoyada. ¡Ay, Dios! ¡Me mata! Y Lolo está acá. Y Daria en su fobia a comer. Realmente este vlog... ¡Oh! No, 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 no. Realmente este vlog no sé de qué se va a tratar. Porque ya es miércoles y estoy haciendo muchas cosas, mucho trabajo y como que no firmé. Así que bueno, tendré que ingeniármelas. Bueno, les quiero mostrar lo que vamos a comer. No, no, el vlog está un poquito descompuesto y estoy haciendo un arroz así, tan sencillo como eso. ¡Lis! ¿Cómo están? Miren, estoy haciendo una sopa de verduras con muchas verduras, zapallito, apio, perejil, zanahorias, olla verdeo y zapallo. Así que esto, tranqui. Después voy a dormir ahí el agua. Vamos a hacer unos videos, sí, tipo, con aceite de queso, nada más. ¿Lis? ¿Cómo están? Ahora estoy calentando la sopa de ayer que al final no se las mostré pero la procesé. Y vamos a almorzar unos sanguches. ¿Qué dice? Tiene tomate, queso y zucchini. Quiero mostrarles algo porque quiero hacer algo. Luta es como una olla S. O sea, pegué S. Chicos, pegué una S. Quiero probar a hacer una torta. O sea, está sin usar. Pues cuestión que quiero hacer un bizcochuelo acá a ver cómo sale. La cuestión es así. Tengo una cajita de bizcochuelo que la tengo que usar porque se va a echar a perder. Y nada, así que voy a usar esa, que es de chocolate. Y nada, quiero ver si funciona. ¿Qué onda? Estaba viendo un video y que si esto funciona, ¿sabes qué? Hago bizcochuelos todo el tiempo porque me da una paja prender el horno e ir afuera. Estaba viendo esto, este videíto. Y hay que hacerlo en un fuego corona. Supuestamente es como el mínimo. Esta semana tuve mucho trabajo así que no sé qué va a ser este vlog. Seguramente solamente lo de esta torta porque no se me ocurrió mucho. Es lo que hay. Algunas semanas va a ser muy aburrido el vlog. Pero bueno, voy a intentar hacer esto, a ver qué onda, si sale o no. Y bueno, después les muestro. Ahí está la torta, que es muy rica. Yo tenía otra y ya la usé. 150 pesos la inflación, porque ahora no sé cuánto estará. Necesito agua o leche, pero no tengo leche así que lo voy a poner. Agua y tres huevos. Voy a enmantecar esto. Acá con un poco de manteca, enmantecaré todo esto. Todo enmantecado. Tres huevos. Y 200 mililitros de agua o 170 de leche. Y ahora le voy a agregar esto. Y ahora hay que batirlo por 5 o 8 mililitros. Con batidora eléctrica. Así que ahora voy a agarrar la batidora eléctrica. Bueno, miren. Así me quedó la preparación. Como yo no puedo no intervenir las cosas, voy a ponerle un poco de nueces. Un poco de chocolate. Así. Y un poco de ciruelas. Pero les voy a poner un poco de harina. Cada uno. Para que no se vayan abajo. No sé cómo quedará. Porque esto es medio bizcochola. Así que papá estáis mandándome cagadas. Ahí está. Dornada ya corona. Vamos a poner esto ahí. Y taparlo. Uf. La tapa no es pesada. Ahí. Y hay que esperar 45 minutos más o menos. Bueno. Vamos a ver qué sale todo esto. Ahora nosotros ya vamos a almorzar. Chau. Va a pasar en los 45 minutos. Y voy a abrir esto y van a ver cómo va. No se está haciendo. No sé si encima tiene esas burbujas. Bueno. Voy a tapar. Para mí debe ser porque la superficie para que se caliente es más grande. Entonces tarda más. Que en los videos que vi son como chicas súper chiquitas. Esta es como muy grande. Entonces debe ser por eso. Esta va a tardar para mí como una hora y pico. Porque ya los 45 minutos ya pasaron. Bien. Ya lo dejé una hora y 20. Ponele. No sé. Más o menos. Ey. Ya está cocida. Miren. Esto sería. Lo único que quiero es que se despegue de los bordes. Ah. Se despega. ¿Qué dicen? Lo apago y lo dejo tapado. Que se enfríe así. Y voy a hacer eso. Lo voy a apagar y lo voy a dejar tapado. Y así se termina de cocinar. Lo que no me gusta es que quedaron estas burbujas. Pero bueno. No importa. Y después les muestro cuando las desmoldo. ¡Desmoldo! Miren. Acá está la torta. Así quedó. Voy a intentar desmoldarla. A ver qué onda. Chacón. No tengo algo tan grande. Así que no sé. ¿Cómo saldrá esto? Tipo así. A ver. A ver si se despega. Bueno. Juan este no va a salir. Le voy a pasar un cuchillo por el postado. Sí. No sé si está flaca. A ver. No se desmolda. Me estaría saliendo desmoldarla. No sale. Se rompió. Tendría que haberla cortado de acá. Me pegó todo abajo el chocolate. Ya se de acá. Está rica. Así que fue un fracaso. Un triunfo fracaso. Ahí la desmoldé toda. Bastante bien los pedazos que pude sacar enteros. Veo más como un brownie. Y esto es lo que quedó medio pegado. Pero bueno. Se puede comer. Bueno. Para darle un touch. Vamos a hacer un rocillo de azúcar impalpable. Ahí está. Ahí quedó. Quiero. Necesito que escuchen esto. ACMR. O con concha se diga. Esponjoso está. Les quiero mostrar esto. Que el vlog pasado no se los mostré. Porque estaba por ahí. Y recién ahora lo vi. No es de recetas. O sea. Sí tiene recetas. Pero es más tipo historia de la cocina. Y de los próceres. Y esas cosas. Acá está Borges. Sarmiento. Y eso. Está Doña Petrona también. No lo leí. Así que no puedo decir mucho. Sobre esto. Y es de este chabón. Daniel Balmaceda. Que no sé quién es. Bueno. Voy a tomar un tecito acá. Me voy comiendo una tortita de estas. Volví. Para mostrar una cosa. Y hay un gato arriba de la computadora. Lamiéndose. No, nene. ¿Qué haces? Bajate. Por favor. Lolo. Ay. Estoy mal, chicos. Madre mía. No se me dio algo. Loki. Loki. Portate bien. Bueno. Chao, chicos. No sé. Voy a retar a este gato. Mirá que compró Lu una webcam. Creo que con esto vamos a poder hacer Twitch. O algún video así reaccionando a más que nada. Habrá que ver qué onda. Y para qué la podemos usar. Luciano la compró para... ¿Para qué la compraste vos? Me la quiero colar pura ahí. Ah, bueno. Bien. Para poner ahí la para hacer Twitch. Bueno. Chao. Me voy. Les dejo un gatito. Hermoso. Con su cola. Olis. ¿Cómo están? Bueno. Ya me voy a acostar. Voy a terminar este vlog. Creo que ya es suficiente. No hubo muchas cosas para contar esta semana. Pues estuve ocupada. Pero bueno. A veces va a haber vlogs que son así. Con respecto a la torta. Tal vez no le tendría que haber puesto chocolate. Ni todo lo que le agregué. Porque era un bizcochuelo. Entonces por ahí por eso. Medio que se pegó abajo. O me costó darlo vuelta. Y desmoldarlo. Porque no es que se pegó. Sino que como que no podía desmoldar bien entero. Así que nada. Si usan cajita y bizcochuelo. No le pongan cosas por las dudas. Otra vez voy a probar hacerlo yo. El bizcochuelo. Y ponerle manzana y eso. Y ver como queda. Así que bueno. Eso. Nada. Así que termino este vlog acá. Y acuérdense. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita. Así les avisa cuando subo un nuevo video. Comenten. Compartan si quieren. Y vean mis otros videos. Así que bueno. Hasta la próxima. Chau chau. Besos. Nos vemos. Bye. Espero la próxima semana tener más contenido copado. Bueno. Chau. Chau.